bienvenidos a mi canal educativo yo soy el doctor ricardo giustra plastic surgeon médico procedimientos mínimamente invasivos el tratamiento de cicatrices con láser y otro tipo de patología pacientes de distintas partes del mundo vienen con cicatrices complejas como esta vemos que es ancha acá y acá toma prácticamente toda la ceja y está hasta donde llega entonces el procedimiento que realizó en este tipo de cicatriz que es una es ancha extendida es una doble plastía en la cual hago un castres para que esto no se ensanche como se ensanchó esta cicatriz fue suturada ven estos son los puntos del hilo es decir que esta cicatriz tuvo un fallo en su tratamiento previo desde para que no haya atracción se hace una plástica en doble b y después con láser y después se trata un par de meses después con las acá podemos ver que prácticamente la cicatriz desaparece está desapercibida y acá estos son los encastres acá se llega a ver uno son como pequeñas porciones de pizza que se encastran una dentro de la otra y así como podemos acá en la ceja con esta terrible cicatriz podemos ver que no quedó prácticamente bueno si usted tiene alguna cicatriz si quiere comunicarse con nosotros puede enviar un mensaje whatsapp un correo electrónico y mi equipo y yo nos encargaremos de dar una devolución lo antes posible y